Bienvenidos a la asignatura de Psicología General. El día de hoy hablaremos acerca del estrés, la definición, los tipos y fuentes. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación podrás analizar y explicar el estrés, los tipos y fuentes principales de estrés desde el enfoque de tu ámbito personal y profesional laboral. Y para ello empezamos preguntándonos, ¿es el estrés perjudicial? Aunque la contestación pudiera parecer obvia, la respuesta no es tan simple. Partamos de que el estrés es un componente normal de nuestra vida. Vivimos en un mundo con altas demandas laborales y familiares. Cuando el estrés nos hace sentir que la situación escapa de nuestro control, se produce entonces un aumento del cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol es necesario para regular numerosas funciones, pero cuando se rompe su equilibrio puede alterar numerosos genes que afectan al sistema inmune y a procesos tan importantes como a la neuroplasticidad. El estrés entonces puede producir problemas cardíacos, digestivos, inmunológicos y sin duda nuestro cerebro puede ser el más afectado. Los cambios que se producen en el cerebro pueden ser responsables de la aparición de numerosos trastornos neuropsiquiátricos como el estrés postraumático, la ansiedad y sobre todo la depresión. La rama de la psicología que se encarga de estudiar aspectos como el estrés es la psicología de la salud, que es un subcampo dentro de la psicología que estudia la forma en la que diversas variables psicológicas y sociales están afectando nuestra salud y por consiguiente se relacionan con la presencia de enfermedades. Son entonces los psicólogos de la salud quienes estudian cómo nuestras emociones, como la ira, la ansiedad o factores sociales, como la tendencia de las personas a no cuidar muy bien de su salud y nuestra conducta están influyendo en nuestros procesos de salud y enfermedad. Esta definición se ha obtenido de Davis y Joseph Paladino, el libro Psicología. Definimos entonces el estrés como aquel proceso mediante el cual el individuo responde a los sucesos que percibe como amenazantes o desafiantes. Es importante diferenciar también entonces qué es un estresor. El estresor son todo tipo de situaciones que alteran a las personas, es decir, son las fuentes de estrés. Es importante aclarar que lo que para una persona es un estresor no necesariamente va a serlo para otra persona. Así, por ejemplo, mientras a alguna mujer le puede estresar la dieta, para otra persona puede ser estresante el gimnasio. Mientras para una persona el trabajo puede ser estresante, para otra persona los ejercicios pueden resultar estresantes. Cada individuo, entonces, debe identificar sus propios estresores. Tipos de estrés. Selge en el año 1974 y Lazarus en el año 1993 describen que existen dos tipos de estrés. Un eustrés, o conocido también como estrés bueno, es aquel que se presenta cuando enfrentamos demandas difíciles, pero de las que estamos seguros que podemos superar. Esto lleva a que experimentemos una serie de sensaciones y acciones positivas que nos permiten cumplir con ese desafío. Ahí hablamos de un eustrés o un estrés positivo. Sin embargo, hablamos de un distrés o un estrés malo o dañino cuando viene asociado de sensaciones negativas, daño o enfermedad para la persona. Vamos a conocer las principales fuentes de estrés. Uno, catástrofes. Es aquel estrés que se produce en las personas cuando han tenido que enfrentar una serie de fenómenos naturales no controlados, como por ejemplo, terremotos, huracanes, tornados, derrames tóxicos, accidentes nucleares, entre otros. Dos, eventos trascendentales de la vida. Esta fuente de estrés se caracteriza porque en la vida de una persona ocurre un suceso que sabemos que en algún momento va a ocurrir, pero para el cual no nos encontramos preparados. Hablamos entonces de, por ejemplo, el fallecimiento de un cónyuge o familiar cercano, un divorcio, el recibir el diagnóstico de una enfermedad, ser despedido, entre otros. Tres, estrés por aculturación. Es el estrés de adaptarse a una nueva cultura. Generalmente se presenta cuando una persona realiza un viaje, ya sea al interior o al exterior del país, y requiere aprender un nuevo idioma, evaluar nuevos valores, nuevas costumbres, etc. Cuatro, trastorno por estrés postraumático. Este tipo de estrés se produce cuando una persona vive una experiencia considerada no normal, que perturba profundamente a quien tuviera que afrontarlo. Por ejemplo, es el estrés que se produce luego de ser víctima de una violación, o presenciar un accidente, o una muerte violenta. Y finalmente tenemos el estrés por complicaciones cotidianas, que es aquel estrés que se produce frente a sucesos de nuestra día a día, que tienen poca importancia, pero que resultan perturbadores, frustrantes e irritantes. Entonces, incluyen actividades diarias, como por ejemplo, el tránsito de la ciudad, las largas filas en el supermercado, las tareas de la universidad, la sobrecarga de trabajo, etc. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello, te invito a visualizar el caso de estrés planteado por Bernardo Nóbrega. Este es un proyecto fílmico experimental que busca mostrar cómo el estrés afecta hoy en día a los jóvenes. Este corto está inspirado en un texto literario. Manifiesta cómo el sector juvenil se siente abrumado por situaciones laborales, por nuevos esquemas de trabajo, por los paradigmas, por nuevas prioridades. Vas a poder observar aquí tres situaciones de la vida cotidiana de un individuo bajo estrés. Observarás la ansiedad, la angustia y la fatiga que parecen ser los nuevos amigos de esta persona. Conclusiones. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Sin embargo, el estrés es la reacción normal de nuestro organismo ante un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando nos ayuda a evitar un peligro o cumplir con una fecha límite para la entrega de un trabajo. Ahí hablamos de un eustrés. Sin embargo, si el estrés dura mucho tiempo, éste puede dañar la salud y producirnos enfermedades. Entonces, ahí hablamos de un distrés. Gracias. 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 Gracias.